Para Andrea, la dama de negro, escúchala Ya no volverán Oye que sabor, charro 2 LNR Todo se terminó, fue culpa de los dos Recuerdos que dan ya Y con esa rola sacas a bailar A la chica más hermosa Dedícasela a esa mujer que te rompió el corazón Y que algún día te dijo Esto, mi amor, esto se acabó Oye que sabor, esto terminó Charro 2 LNR Todo se terminó, fue culpa de los dos Recuerdos que ya Ahí está, mi niño Y el 2 LNR Y el 2 LNR Todo se terminó Esta iglesia de amor Para la vida La tarde, y el 2 LNR Vivo locos La combi Magalona Mami León L, Chelito, Podojo 13 Isla Huaca Sabroso Y dice Héctor TV Hasta Nueva York Sé que no estás aquí Para Chucho La DFC Somos la estrellita La DFC de Cholagra Y el 2 LNR Ah no, somos las rulas De regreso con Javiercito Dime por qué te alejaste así Llamas de aparición Cuero de la broma Si yo quito Colomí Escorpión Colomí Colomí Para ti Para ti Para ti Es de Grecian Viva en la moza Hermosa Lormí Conviste nuestra vela del amor Para Coby Para Coby Ahí está mi Coby Mi chonita de amor Otra mi chonita Baila la chonita Para mi sobrina Bomboncito Ahora Oye Javiercito Barbosa Todos sin asivos Sonido Manhattan Para mi esposa Mari Con mucho Amor Rivo Sabroso Para mi niño Todo se terminó Fue culpa de los Recuerdos que dañan Bonachitas locas 26 galleritas Dos Se terminó Hermanos Mendoza Baila Salita Historia de amor Pequena Rubín Hasta mis iguales Cárdenas a tu lado Pasado Para mi chonito Baila la chonita Bajatero El famoso El famoso Es su cumbi Y estas son las cumbias Que se pueden subir A todas las redes sociales Cuando se está en la guía Fue culpa de los dos Recuerdos Bajando la diferencia Buenos o hermos El dolor El famoso Chapa ¿Cómo se llama? A tu lado Ahora con pasado ¡Adiós! Vengan a verles Los discos irales Los fallecidos Esca Y no decirlo Caminos La vida ya no es la misma Enchámonos A fe Ya no puedo Pensar en ti Ya no puedo Si contigo yo Todo en mirada Activos plus Vito con niños dar Donuca Puebla Guate con desconocidos Kiss Hijo 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 El famoso Tarzazote de Quetzalapa, Magal de Francia, Tlaxcala, Toluca y Mbomomito, Barros Soláver, Insiparán Soláver y Lacazales, Pecaños, Gigantes, Ahora. Todo se terminó, todo se terminó, El Caño TV, San Felipe de la Pueblaza, Caedos Kiss, Mariano y Jair Nieto TV, Vinimoidas, Isla Huaca, Pondocos 13, Mariano y Chalito, Caedos Kiss, Pachitos 13, Mariano y Lupis, Ahora es compasado. Ya se va mi niña, en Charronos, en Talento de Zapatitos de Lucas, apoyando a los nuevos talentos, para mi niña, mi momoncito bebé, y su amor es digno. Bañera, dist olan, ahí está, advertise, a行er a Kermiscan y Chancan, no baches, la Coneja. Pañera, Diversity, Mani, Dily Serling, ¿Dónde? ¿Va lo más chico de la agrofamilia Sánchez? ¿Se alo es el Chaucico? ¿El Meli se llama Ponzoña como Alopitufo? ¿Cuál es los amores Jiménez? ¿Y Michel Saloneso? ¿Qué más dolió? ¿Y ahora quién bailará? ¿Va mi compadre Chucho? ¿Esterla del sabor? ¿Mi compadre Panterita? ¿Ya se va? ¿Angélitos? ¿Famosos? ¿Anos ya su llegaba? JOLI TV Fue culpa de los dos Recuerdos que dañan Y el dolor pasará Todo se termina Don Luca Puebla de la Scala Desconocidos Amores Digo Fantasma, Cero, Chichero Homiles y Sencillos Miguel Rodríguez, Puebla, CTV9 Rodríguez Bocoyo Barbosa ¡Ya se va!